bienvenidos gamers a jurassic world the game en esta oportunidad bueno este es mi parque de diversiones tal y cual está y lo han podido ver en los distintos reviews que he estado mostrando acerca de este videojuego cuál es lo importante cuál es la novedad en jurassic world the game la novedad es la siguiente acaba de ser lanzado un evento el cual finaliza en seis días se llama lucha por el gran premio es un torneo donde vamos a tener la posibilidad de obtener al gorgosaurus en esta oportunidad jurassic world the game hace lo que es un evento tipo liga en el cual todos los jugadores van a tener que pelear por lo que es el gorgosaurus ahora este formato como es una liga son varias ligas donde hay muchos primeros puestos es decir por ejemplo en esta oportunidad en la liga donde yo estoy participando soy el top número 1 de el 1% de jugadores como es esto wolf esto viene a ser así al momento de que tú inicias lo que es la liga vas a estar en lo que es la liga de crías una vez que logres estar en el top 1 o pasarlo en puntuación pasas a lo que es la liga de presas luego la liga de supervivientes la liga de cazadores depredadores y al finalizar la liga de dominadores donde el gran premio va a ser poder probar ese dinosaurio tener la oportunidad de tener a lo que es el gorgosaurus que acaba de ser lanzado entonces he estado viendo en el fanpage de jurassic world the game que hay varias personas que están participando yo me demore casi un día entero jugando más de cinco horas seis horas han sido que estaba teniendo laxos de juego luego recargaba el celular seguía jugando hasta que por fin llegué a lo que es el puesto número uno llevando una gran diferencia sobre los otros jugadores que son este caleg eduardo bien kayak entonces quedo yo como puesto uno de la liga de dominadores y tengo que mantener mi puntuación para ser top 1 para poder reclamar este premio vamos entonces con el modo de lucha que ustedes tanto quieren ver como era de esperarse bueno yo he estado maxiando todos mis dinosaurios en este en este año que he estado jugando y gracias igual de game y vamos a ver una combinación que yo tengo con la cual hasta ahora sigo invicto en todo el servidor que es la combinación de tener al indominus rex al colasauros y el ankylodocus estos tres tipos que son carnívoro anfibio y herbívoro en esta oportunidad me toca pelear contra taylor y vamos a ver entonces un poco de lo que son los combos que vengo haciendo yo con estos dinosaurios en el primer turno voy a tener una desventaja con lo que es el crío nos frío nos sus hijos pero con dos de ataque yo creo que basta para poder derrotarlo no no basta para poder derrotarlo un poco multimedia entonces en este juego es mucha perseverancia la que tienen que tener para poder lograr este maxiar a lo que son sus dinosaurios es un herbívoro carnívoro lo va a tener lo que es la ventaja entonces básicamente este es el combo invencible de jurassic world again por el hecho que son dinosaurios muy costosos dinosaurios que he tenido que conseguir con bastante dna son unos híbridos son los híbridos más fuertes actualmente en el juego tanto así que no me recupo por dar otra cosa más que no sea el ataque y esperemos que en las próximas actualizaciones suban el nivel de los dinosaurios al cincuenta y no tenerlos ahí en cuarenta nada más ese es el juego jurassic world again te invito a descargarlo para tu dispositivo android y este también me parece que tiene la plataforma y puedas participar en los distintos eventos y juegos que hay actualmente bien vamos a ver qué me da entonces la ruleta de dominadores espero que sea dinero en vez de recursos hay una posibilidad también que puedas obtener el último dinosaurio en la ruleta se toca para parar listo menos algo que pueda salir bien esto ha sido todo quedan seis días espero lograr tener este gorgosaurus para poder hacer el review he sido wolf hasta la próxima y